de la obra del Banco del Bienestar, Capitán I, Jaime Alfonso Portilla Carro. Señor Presidente, soy el Capitán I, Ingeniero Constructor, Jaime Alfonso Portilla Carro. Me desempeñé como residente de la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Esta obra tuvo una inversión de 5.600.311 pesos que incluye trabajos de obra civil, equipamientos permanente y no permanente. Tuvo un periodo de ejecución de 2.5 meses con fecha de inicio 5 de noviembre de 2021 y fecha de conclusión 27 de enero de 2022. A la fecha se encuentra concluida en su totalidad. Los alcances de la obra es el edificio principal del Banco, vialidad para el camión de valores, cajones de estacionamiento, rampa de discapacitados, planta de emergencia, transformador y la reja perimetral. El edificio principal cuenta con la siguiente distribución arquitectónica, área para cajero, patio bancario, área de ejecutivo, un baño, un área de interconexión, un área de archivo, un área de cajeros, el área de cajas fuertes que tiene dos y un transfer. Este banco se construyó en un predio proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en un área de aproximadamente 500 metros cuadrados. Ese sería el informe, señor presidente. Muy bien, señor presidente. ¿Y aquí tienen instalaciones del seguro? Sí, es un centro vacacional. Ah, ¿y desde el caro? Sí. ¿En total cuánto es? Son 500 metros cuadrados. ¿Y de construcción? Son 84.6 metros cuadrados. O sea, sí tienen espacio. Preside este evento, conclusión de obra Banco del Bienestar en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La subsecretaria de Bienestar, María del Rocío García Pérez. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo Botón Falcón. El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López. El coordinador nacional del Programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno. El coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. La directora general del Programa de Escuelas Nuestra, Pamela López Ruiz. El presidente municipal de Santa Cruz, Tlaxcala, David Martínez del Razo. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Los invitamos a tomar asientos si son tan amables. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo de la Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala, licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Con mucho gusto y agradecimiento, agradezco la presencia de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, presidente, por todo el respaldo que le ha dado a Tlaxcala, por todos los programas sociales que hoy son una realidad y que han cambiado la vida de muchos tlaxcaltecas. Asimismo, saludo a los integrantes de este presidio, a todos los compañeros de dependencias federales, mi agradecimiento por acompañarnos esta tarde. No tengo duda que cuando hacemos bien las cosas y trabajamos con honestidad, podemos afirmar con toda certeza que a Tlaxcala le va a ir muy bien. Por ello, me da gusto que hoy nos convoque a la inauguración de los bancos del bienestar, mismos que son un pilar fundamental en la construcción de un mejor futuro para las familias de nuestro Estado. Con su puesta en operación, vamos a impactar directamente en la economía tlaxcalteca y condiciones de nuestra sociedad. Ayudará a una vida más tranquila y segura para nuestros adultos mayores, un camino con menos obstáculos para nuestras personas con discapacidad y un impulso sin precedentes para nuestros emprendedores. Uno de los principales objetivos de los bancos del bienestar es generar inclusión financiera para las comunidades y sectores de la población que históricamente han sido marginados de contar con estos servicios. Ahí donde las instituciones que sólo ven el lucro le cerraron las puertas, nosotros vamos a apoyar todos estos programas que gracias a nuestro presidente y hoy tenemos esta posibilidad de servir a los tlaxcaltecas y aquí vamos a recibir a quienes por sus condiciones de pobreza no pueden generar un historial crediticio que les permita emprender y trabajar para alcanzar sus metas. Estoy segura que con cada uno de estos bancos vamos a impulsar como nunca la economía local y entre todos construir un mejor Estado y una sociedad que vima mejor. Quiero aprovechar para agradecer el apoyo y disposición de nuestros municipios para el cumplimiento de estos proyectos. Muchas gracias, señor presidente municipal. Muchas gracias. Gracias a esta buena disposición que hoy también el IMSS a través de Zoé Robledo nos dan la oportunidad de contar con este espacio para la federación. Vamos a contar con bancos bien ubicados y de fácil acceso para nuestra gente. Con esta banca que opera sin estar movida por el lucro, podrán recibirse sin ninguna comisión las remesas de nuestros hermanos trabajadores en los Estados Unidos. De esta manera, el dinero que con tanto esfuerzo han ganado y ahorrado y es producto también del apoyo de nuestro presidente, llegará íntegro a las manos de sus seres queridos. Así no solo estaremos transfiriendo efectivo, sino también amor y calidez con una tasa de cero intereses. Concluyo reiterándole mi profundo agradecimiento por su apoyo al pueblo de Tlaxcala, señor presidente. Muchísimas gracias. Y juntos sigamos construyendo una nueva historia para este Estado. Muchísimas gracias por todo. Pedimos la palabra al subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, maestro Marat Bolaños López. Con su permiso, señor presidente. Saludo a la gobernadora, a mis compañeros y compañeras de gabinete, a las autoridades presentes y a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa prioritario del Gobierno de México enfocado a la atención de la juventud mexicana, especialmente a quienes más lo necesitan. Es un programa dedicado a jóvenes entre 18 y 29 años que no se encuentran estudiando ni trabajando para incorporarlos en actividades de capacitación en un centro de trabajo que esté dispuesto a recibirlos, en el cual durante 12 meses desarrollarán habilidades y conocimientos que faciliten su futura incorporación al mundo laboral. Durante este tiempo, el Gobierno de México les proporciona una beca mensual equivalente a un salario mínimo, que dicho sea de paso, aumentó 22% para este año y es ya 5.258 pesos mensuales, además de brindarles atención médica en el Seguro Social del Instituto, bueno, del IMSS. Este programa se conforma por una parte por los jóvenes con ganas de capacitarse y de trabajar y que se les había sido negada una oportunidad. Por la otra, el centro de trabajo que funge como un tutor durante el periodo de capacitación del joven y cuya labor es fundamental en el desarrollo del programa para la formación de los jóvenes. Por último, el Gobierno de México que facilita esta alianza y triángulo virtuoso que permite el otorgamiento de alternativas a la juventud mexicana, apuestas sin precedentes por los jóvenes, no solamente sin antecedentes en el país, sino en la región e incluso, me atrevería a decir, a nivel mundial. En el Estado de Tlaxcala arrancamos el año con una inscripción de 3.976 jóvenes, para compartir los datos también, gobernadora, de una meta de 10.000 que tenemos para el Estado también en todo el año, lo que significará así una inversión de 54.140.000 pesos. Asimismo, el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, se han capacitado 964 jóvenes desde el inicio del programa y actualmente se encuentran en capacitación 166. Siguiendo sus instrucciones, señor Presidente, de hacer del Gobierno de la Cuarta Transformación un Gobierno cercano al pueblo, a la gente, donde haya más territorio y menos escritorio, es que desarrollamos una estrategia territorial denominada también oficinas móviles, que fueron módulos itinerantes que se instalaron en diversos puntos remotos y también plazas públicas, en donde hicimos ahí atención de manera personal a los jóvenes que más lo necesitan. De este modo, en Tlaxcala, durante el mes de enero, instalamos cinco de estas oficinas en los municipios de Amajac de Guerrero, Azlayaca, Apisaco, El Carmen, Tequesquitla y Coajomulco, registrando alrededor de 700 jóvenes y 126 centros de trabajo. Esta estrategia se retomará posteriormente para poder atender así a la población que todavía esté así solicitante, además de sumarse a la atención que se dará posteriormente también aunado a las sedes del Banco de Bienestar. Como menciona el señor Presidente, nos encontramos a la mitad del camino y el recurso más preciado es el tiempo. El Banco de Bienestar, como muchas otras acciones, son muestra que materializan el avance en la consolidación de la transformación por la que hemos luchado y por la que trabajamos todos los días. El Banco de Bienestar es esencial en la construcción de la nueva etapa que habla el Presidente, en la cual la honestidad, la justicia y la transformación de las conciencias son la brújula con la cual debemos caminar siempre. Antes, el ejercicio de los programas sociales en muchas ocasiones se daban de manera perversa, condicionando su acceso con fines clientelares y corporativistas a través de la intermediación por parte de servidores públicos e incluso de líderes corruptos. Ahora, con la consolidación de este proyecto del Banco, me refiero, se garantiza más que nunca que las personas reciban becas, pensiones, apoyos de manera directa y sin ningún intermediario. Por nuestra parte, en el caso del programa Jóvenes Construyendo en Futuro, comenzaremos también, junto con los demás programas, a transitar a la realización de los pagos de las becas a través del Banco de Bienestar y seguiremos formando parte de este nuevo proyecto y de este nuevo momento de política nacional, columna vertebral de la Cuarta Transformación, la política social. Muchísimas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el director general del Banco del Bienestar, licenciado Víctor Manuel Amoyi Bocanegra. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República. Con su permiso, señor. Saluda a la gobernadora del Estado de Tlaxcala, a Lorena Cuellar Cisneros, al General Secretario de la Defensa Nacional, a Luis Crescino Sandoval, a la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, al Coordinador General de los Programas Sociales, Carlos Torres, a los subsecretarios Rocío García, Juan Pablo de Boton y Marat Bolaños, a los coordinadores de los programas sociales, Pamela López y Abraham Vázquez, que aquí nos acompañan, al vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, y al presidente municipal, David Martínez de Razo. Saludo también a todos los que nos acompañan aquí en este evento. Me da mucha, mucha alegría estar aquí en este municipio de Santa Cruz, en el marco de la visita a la sucursal 1128 del Banco del Bienestar, que es una de las 200 nuevas sucursales que arrancaron operaciones el día de ayer en todo el país y una de las 12 que lo hizo aquí en el Estado de Tlaxcala. El Banco del Bienestar ya es una realidad. En este año 2022, estamos trabajando arduamente en consolidar su crecimiento, porque queremos llegar a todas las comunidades, hasta las más alejadas, y principalmente a las comunidades donde la banca comercial no llega. Aquí un dato, en el país, el 50% de los municipios, la mitad de los municipios, no tiene una sucursal. Esto salió publicado en el último informe de inclusión financiera de la Comisión Nacional Bancaria. La mitad de los municipios del país no cuentan con una institución financiera. También estamos trabajando para ofrecer servicios bancarios a todos los beneficiarios de los programas sociales, para que reciban sus apoyos de manera directa, sin la participación de ningún intermediario y sin cobrarle ninguna comisión que les llegue completo su dinero. Presidente, el Banco del Bienestar estamos muy conscientes de que esta es nuestra mayor prioridad, llegar a todos los lugares y atender a todos los beneficiarios de los programas sociales. Para poder poner en operación una sucursal del Banco del Bienestar, se deben superar muchos, muchos retos. Sin embargo, todos los obstáculos que se nos han ido presentando, los hemos ido superando con un trabajo coordinado siempre, siempre entre las instituciones del gobierno federal y aquí también destaca el trabajo que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional. El Banco del Bienestar trabaja con todas las secretarías y principalmente con la Secretaría de la Defensa Nacional. Le agradezco a mi general secretario aquí y a usted y a todos los ingenieros militares que nos han apoyado en la construcción y en el equipamiento de estos bellos sucursales y todo está muy, muy bien hecho. Lo felicitamos, muchas gracias. Tenemos también por delante la gran, gran tarea de bancarizar y entregarles una tarjeta a todos los beneficiarios de los programas sociales. Ya arrancamos, pero hay mucho hacia adelante. Tenemos que terminar de bancarizar a todos los adultos mayores que ya reciben una pensión, a las niñas y a los niños con discapacidad, a los jóvenes construyendo el futuro, a los becarios del programa Beca Benito Juárez y a la gente del campo que recibe sus apoyos del programa Sembrando Vida y a todos los demás programas sociales también los vamos a ir bancarizando y les vamos a entregar una tarjeta para que puedan cobrar con facilidad y seguridad sus pensiones, sus apoyos y sus becas y con esa estrategia cada sucursal del Banco del Bienestar se convertirá en un centro integrador y con ello en eje de la política social de este gobierno. Nos llena de gran orgullo que el personal que elabora en las sucursales del Banco del Bienestar pertenece a la comunidad. Así, por ejemplo, aquí Vianey que es la jefa de sucursal es de aquí mismo de la región. me comentaba que vive a cinco minutos de aquí. ¿Esto qué genera? Primero, fuente de empleo a la gente de Tlaxcala, a la gente del municipio y también una mayor cercanía con los beneficiarios de los programas sociales porque vienen aquí los mismos vecinos a cobrar sus pensiones, sus apoyos, sus becas. El banco avanza en su propósito de contar hacia finales del año que viene con dos mil setecientas cuarenta y cuatro unidades a lo largo y ancho del país. Todo esto para que se contribuya a mejorar la calidad de vida en las comunidades. Tengan la seguridad que el Banco de los Mexicanos será el banco más grande del país. Aquí en el estado de Tlaxcala, cuando el proyecto de expansión del banco haya concluido, habrá sesenta y nueve nuevas sucursales. El día de ayer, ya de estas sesenta y nueve, doce de ellas entraron en operación en los siguientes municipios, en Panotla, en Apisaco, el Carmen Tequixquitla, en Españita, en Huamantla, en Nanacamilpa, en San Lucas, Tecopilco, en Terrenate, en Tlaxco, en Tocatlán y esta que visitamos hoy aquí en el municipio de Santa Cruz. Quienes trabajamos en el Banco del Bienestar, estamos muy orgullosos de ser parte de la gran transformación de México que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, está impulsando. Muchas, muchas gracias. solicitamos la intervención del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval. licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, señora gobernadora, apreciables miembros del Presidium, representantes de los medios de comunicación, al público, a los pobladores de aquí de este municipio, a todos, buenas tardes. Para la Secretaría de la Defensa Nacional es satisfactorio hacer entrega en esta fecha de una nueva sucursal al Banco del Bienestar aquí en Santa Cruz, Tlaxcala, la cual se integra a la red de sucursales distribuidas en todo el territorio nacional. Nuestra participación es en el marco de lo establecido en las misiones generales de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la parte que corresponde a la realización de obras sociales que tiendan al progreso del país. Al respecto, se suscribió un convenio de colaboración con esta institución financiera que incluye la construcción y entrega de las instalaciones a través de las cuales se proporcionarán sus servicios bancarios. Cada una de ellas ha sido edificada bajo la dirección de nuestros ingenieros militares que desde el primer día en que les fue asignada esta tarea han dado su mejor esfuerzo que se traduce en la puesta en práctica de sus conocimientos, su experiencia, profesionalismo para que cada sucursal de manera similar cuente con las principales características establecidas por el Banco del Bienestar que fueron la funcionalidad del establecimiento y la seguridad de los usuarios. Asimismo, están dotadas del equipamiento necesarios para el óptimo desarrollo de sus actividades en todos los lugares del país donde se ubican. Cumpliendo con estos estándares, la sucursal en la que nos encontramos que inicia operaciones para beneficio de los habitantes de este municipio. enhorabuena para el Banco del Bienestar y también enhorabuena para Santa Cruz Tlaxcala que ya cuenta con una sucursal más de esta red que tiene el Banco del Bienestar. Muchas gracias. Procedemos con la firma del documento de la entrega recepción de obra de la Secretaría de la Defensa Nacional al Banco del Bienestar. Pedimos al presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador firmar como testigo de honor. aplausos Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Música 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 De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia deseándoles que pasen un excelente día. Música Gracias. Música